¡Permítanos unos minutos! ¡No se vaya! Nosotros permanecemos aquí en Otra Noche con Ustedes. Siga disfrutando en Otra Noche con Ustedes con el romanticismo y humor de nuestros invitados. Otra Noche con Ustedes Que trabaje hacia su hermosura de este caballero, que la admira mucho y por Usted siente cariño sincero. Ante Usted, señora, que es toda una dama, me quito el sombrero, lo pongo a sus plantas para demostrarle cuánto la respeto. Bríndeme la dicha de alcanzar la gloria, aunque sea un momento, le ofrezco mi brazo para que lo tome, si es que quiere hacerlo. Hay en su mirada rosas desmayadas y sus ojos brillan como dos luceros. Sus negros cabellos reflejan la noche en cada uno de ellos. Hay magia en sus labios, ternura en su rostro y en su esbelto cuerpo, todo es tan perfecto. Por esos motivos, ante Usted, señora, que es toda una dama, me quito el sombrero. Le pido permiso para acompañarla, si no la molesto, bríndeme la dicha de alcanzar la gloria, aunque sea un momento, le ofrezco mi brazo para que lo tome, si es que quiere hacerlo. Hay en su mirada rosas desmayadas y sus ojos brillan como dos luceros. Sus negros cabellos reflejan la noche en cada uno de ellos. Hay magia en sus labios, ternura en su rostro y en su esbelto cuerpo, todo es tan perfecto. Por esos motivos, ante su presencia, me quito el sombrero.